Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un aire de éxtasis por la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro al infinito Tiembra el cielo, la noche se ilumina El silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir el firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Casi una experiencia religiosa Contigo cada instante y cada cosa Besar la boca tuya merezco una aluya Es una experiencia religiosa Volve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito tu música De tu alegría Para callar los demonios Que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir el firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante y cada cosa Besar la boca tuya merezco una aluya Es una experiencia religiosa Contigo cada instante y cada cosa Besar la boca tuya merezco una aluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa